Nuestro objetivo de alguna manera es plantear que no están dadas las herramientas ni las reglas del juego para llegar a la mejor tarifa posible. Desde ese lugar lo que nosotros entendemos es que congelar tarifas y sí discutir con qué herramientas los analistas y los especialistas en costo llegan al aumento que dicen llegar, porque la verdad es que este 13,50 no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos estado trabajando en situ, no están dadas las herramientas ni las reglas del juego claro y también lo que nos preocupa es que no tenemos el mejor servicio. Entonces en ese sentido nuestra propuesta con el bloque del Frente para la Victoria es justamente eso, llegar a discutir primero el congelamiento y después sí, con las mejores herramientas construir el número más acertado posible. El 13,50 no tiene nada que ver con herramientas claras, con reglas de juego claro y por eso del Frente para la Victoria planteamos el congelamiento por 12 meses.